¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Aquí a una semana de lo que fue la sentencia de un juicio histórico, como fue la mega causa de la perla. Y estamos en diálogo por esta razón con Alberto Levi, quien es de la Asociación de Expresos Políticos. Y le agradecemos que se haya llegado aquí a los estudios de Río TV. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quiero mencionar que si bien yo pertenezco, por supuesto, a la Asociación de Expresos Políticos de Río Cuarto y del Sur de Córdoba, vengo a título personal. Por supuesto, no atraerá una posición institucional. Por cuanto, bueno, me tomó un poco de sorpresa la invitación, que agradezco. Pero, bueno, espero decir cosas con las cuales mis compañeros estén de acuerdo. Supongo que sí, porque por el juicio hemos tenido todos una enorme emoción. Y lo celebramos recordando a la vez a todos los compañeros que ya no están. Alberto, estuviste detenido, además, en La Perla y fuiste uno de los testigos, de los tantos testigos, de esta causa de La Perla. Sí, yo pasé en dos ocasiones, brevemente, por suerte, para mi suerte, por La Perla. Y sí fui convocado para testimoniar en el juicio ya hace bastante tiempo. Alberto, compartimos algunos números, algunos datos, para después otorgarle un poco más de sentido, más de humanidad, a lo que fue todo este proceso de la mega causa de La Perla. Fue el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en la provincia de Córdoba. Fueron casi cuatro años de proceso judicial, con 340 audiencias y 581 personas que brindaron su testimonio. Además, en lo que fue la sentencia hubo 28 perpetuas, 5 absueltos y 10 personas con penas entre dos años y medio y 21 años. ¿Cómo vivió todo el proceso, más allá de la sentencia histórica de hace una semana? ¿Cómo fue todo el proceso de este juicio, Alberto? Y una sensación, por momentos, de alegría, si la podemos llamar así, una alegría que te deja siempre un sabor agridulce, ¿no? Porque uno está permanentemente con la memoria que se activa, por recuerdos de hace 40 años atrás, por las vidas que se perdieron, por las persecuciones que sufrió tanta gente y la mayor parte del pueblo trabajador argentino. Y por el otro lado, bueno, saber que finalmente, aunque muy tarde, pero se estaba haciendo justicia, o digamos, se estaba llevando adelante una causa que esperábamos que trajera un poco de justicia a toda esta gran injusticia que sigue en vigencia, y que en algunos casos, podemos decir, se está ahora casi profundizando. Bueno, cuando hablamos de los casi cuatro años de duración del juicio, no es que necesariamente, por razones administrativas o judiciales, haya tenido que ser así. Ha habido muchos palos en las ruedas que sectores poderosos de la corporación judicial misma, influenciados por sectores de la sociedad, económicos, políticos, militares, también, y de las fuerzas de seguridad, trataron, palos en las ruedas digo que trataron de poner para impedir que se efectuaran investigaciones en determinados lugares, que se efectuaran ciertos relevamientos, que se avanzara con ciertas búsquedas. Y, bueno, esto es lo que demoró, sin duda, en gran medida, la sentencia, aun cuando la causa, al ser una mega causa, con 21 expedientes, si no me equivoco, que abarca casos que no solamente son de la ciudad de Córdoba, ni siquiera solamente de la provincia. Hay que recordar que La Perla fue el epicentro del campo de concentración y de detención y tortura central del área del tercer cuerpo de ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, y que el tercer cuerpo de ejército abarcaba desde Jujuy al norte, todas las provincias de Cuyo, La Rioja, Catamarca, la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, y demás, y, por lo tanto, pasaron por ahí personas que eran traídos desde distintos campos o desde distintos centros de detención de todo el cuerpo de ejército. Alberto, retomando esto que nos decías al comienzo, con estas sentencias, con estas condenas, ¿considerás que se hizo ese poco de justicia? Pienso que sí. Creo que se ha trabajado con mucho esmero, con mucha fuerza, y con una ingeniería jurídica, digamos, para tratar de crear las mejores condiciones para llegar a una sentencia que fuera por lo menos justa. Desde nuestro punto de vista, por lo menos estas 28 condenas a prisión perpetua, son un poco la demostración de que utilizando los mecanismos legales existentes, no creando ningún fuero especial, ni creando ninguna legislación para juzgar específicamente estos casos, se ha logrado echar un poco más de luz y hacer un poco más de justicia. O sea, fue la justicia ordinaria. Exactamente, y esto es lo que hay que resaltar. La Argentina quizás sea el único país del mundo, hasta donde yo sé, en que se logran juzgar a genocidas y delitos de lesa humanidad cometidos en periodos tenebrosos de la historia nuestra, Argentina, apelando a la justicia ordinaria. Y esto es un mérito que todo el pueblo argentino tiene que, de alguna manera, reconocer como propio. Y un avance de la institucionalidad que muchas veces se menciona, eso la verdad es que es un claro ejemplo de eso. Exactamente, porque si bien nadie escapa al contexto histórico, entonces cuando hablamos, por ejemplo, del poder judicial, y acá quiero mencionar que es la diferencia que hay que hacer entre la justicia y el poder judicial, porque la justicia, como el derecho, son conceptos abstractos, y son más lo que sería el deber ser. El poder judicial es el que lleva adelante y es el ser. La diferencia entre el ser y el deber ser, en términos cuasi filosóficos, digamos, es siempre bastante grande, y en el plano ético aún más. Entonces, aun cuando, digo, el poder judicial está influenciado por el clima de época, por las presiones políticas, por las presiones económicas, por el discurso vigente en el momento que le toca vivir, igualmente en este caso se ha logrado avanzar y se ha logrado llegar a una sentencia que nos deja conformes. Así es. Alberto, te proponemos hacer la primera pausa muy breve y ya retornamos. Con gusto, gracias. Hacemos la primera tanda aquí en Nexus y ya volvemos con más diálogo con Alberto Levi. Abrimos el segundo bloque de este Nexus en diálogo con Alberto Levi, detenido, expreso político durante la última dictadura cívico-militar. a una semana de la sentencia de este juicio histórico de lo denominado la mega causa a la perla. Alberto, te consulto, ¿cómo viviste este día especial, hace una semana atrás? ¿En dónde estabas? ¿Qué sensaciones fueron las primeras que se te vinieron a la cabeza? Bueno, como el conjunto de los presos políticos, o una buena parte de los presos políticos de Río Cuarto y los militantes de derechos humanos de Río Cuarto, estuvimos desde hace ya un mes, por lo menos, trabajando intensamente en la multisectorial por los derechos humanos, que volvió a funcionar de una manera intensísima, justamente antes de la sentencia, realizando una labor de difusión, de esclarecimiento en lo posible, acerca del significado y la importancia de la sentencia. Se trabajó dando charlas en establecimientos educativos, tanto a nivel secundario como terciario, y también primario, reuniéndonos con docentes, teniendo reuniones también institucionales con autoridades, y gestionando la posibilidad de convocar en Río Cuarto a poder que una parte de la población que así lo deseara, no es cierto, pudiera seguir el juicio por internet, porque se podía bajar directamente de internet, pero también en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, y frente al Monumento de los Desaparecidos, donde simbólicamente nos parecía que era oportuno, por un lado, la manifestación de la democracia deliberativa en la ciudad, y por el otro lado, el monumento a quienes ya no están, y por los cuales se realizan estos juicios. Y pudiera ser seguido, digo, por la ciudadanía. Y por otro lado, tratando de convocar a una porción importante de personas que estaban vinculadas a la causa, que resultaron afectadas, porque o fueron detenidas, o fueron secuestradas, o permanecieron en centros clandestinos, o familiares de ellos, o personas que fueron a testimoniar, tuvieron la oportunidad de viajar a Córdoba para presenciar directamente en el lugar la sentencia. Se logró llevar un contingente importante, yo creo que viajaron en total más de 400 personas, aparte de gente que viajó por sus propios medios, en vehículos particulares, y bueno, realmente fue una gran emoción. El periodo previo, digamos, este mes, un poco más de un mes, antes de la sentencia, se vivió con mucha intensidad. Y el día de la sentencia, bueno, viajamos a Córdoba, como digo, un contingente muy importante de personas, y ahí es como que uno se afloja, la emoción te embarga, y empezás a... a deambular. Claro, claro. Entre esos miles de personas, que por suerte fueron muchos, muchos miles, yo creo que se habla entre 15 y 20 mil personas que asistieron a la sentencia, y tratando de buscar a veces caras conocidas de personas que quizás hace 35 o 40 años no veías. Algunos que pensabas que ya no ibas a volver a ver nunca, y que los encontraste ahí. Nos imaginamos, la verdad es que una sensación es muy difícil, muy difícil de explicar. Toto, te consulto. Hablabas sobre este proceso de juicio, que ha tenido ciertas trabas por parte del Poder Real, pero en definitiva se llegó a esta sentencia histórica. ¿Quiénes considerás que fueron los responsables de que se haya podido realizar este juicio? Bueno, aquí, viste, todos los granos de arena hacen un mosaico que permite llegar. Pero creo que desde la demanda de los afectados, el clamor de los familiares, la presión, o el enorme aporte de los sobrevivientes, sin los cuales no hubieran sido posibles los juicios, porque son los que con su testimonio permitieron reconstruir la barbarie, el terrorismo de Estado, el genocidio que se perpetró. Pero fundamentalmente, diría, además del aporte de los testigos, el empeño y el esfuerzo de los abogados querellantes, que estuvieron realmente desarrollando una labor magnífica, porque fueron en esto haciendo, digamos, con una cintura para poder ir avanzando pese a los traspíes y los contratiempos con los que a veces se encontraban, para poder llegar a la feliz conclusión de la sentencia. ¿Y una coyuntura a nivel nacional que por lo menos como Estado asumió la responsabilidad de esos crímenes? ¿Eso ha colaborado? Mirá, yo creo que aquí hay que marcar una línea divisoria, porque más allá de las inclinaciones políticas que cada uno pueda tener, el gobierno anterior creo que llevó adelante con mucho empeño el trabajo de derechos humanos. Algunos podrán decir que especulativamente, otros que con genuino interés, esto es otro discurso, pero los derechos humanos fueron impulsados y los sitios de la memoria fueron entregados a los afectados y a los sectores públicos durante el gobierno anterior. Me da la impresión que el gobierno que asumió en diciembre está tratando de bajar absolutamente la intensidad acerca de este tema. Y al respecto quiero mencionar que la sentencia es vista desde distintas ópticas. Para algunos es la conclusión de un ciclo que se termine y que se termine lo antes posible para no mirar más para atrás y para pasar a mirar a un futuro que no se sabe cómo será pero que por lo que vemos en lo realizado en estos pocos meses de gobierno parece que va a ser bastante tenebroso. al menos en mi opinión y para otros entre los cuales nos contamos los sobrevivientes los expresos y demás esto tiene que ser un eslabón un punto más para poder seguir avanzando en la búsqueda de la verdadera justicia porque hay que decir algo los militares han sido los ejecutores del golpe de estado y la mano de obra que se utilizó para realizar el genocidio pero los que los instigadores los ideólogos los que colaboraron y ayudaron a conspirar y los que se beneficiaron con los planes económicos que se aplicaron durante el golpe de estado y también después como consecuencia de una continuidad en las políticas económicas no fueron militares fueron civiles y acá tenemos que hablar de sectores empresarios de responsabilidades importantes de grandes empresas tenemos que hablar de grupos económicos locales tenemos que hablar de cuando hablo de locales hablo a nivel nacional ¿no es cierto? y hay que hablar también de gente de la corporación judicial que tenía lazos y lo sigue teniendo en muchos casos en Córdoba es bastante ostensible con sectores del poder militar y del poder político Alberto te proponemos hacer la última pausa y ya volvemos con más diálogo ¿cómo no? hacemos la última tanda en este nexos en diálogo con Alberto Levi ya volvemos Iniciamos el tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Alberto Levi Alberto bueno para continuar la charla del segundo bloque te consultamos con respecto a esta coyuntura nueva a nivel nacional ¿qué desafíos qué estrategias ves como posible para los organismos de derechos humanos para las asociaciones de expresos para abuelas para hijos bueno quisiera antes que nada decir que creo que no es una situación a nivel nacional lamentablemente es una situación me parece a nivel continental prácticamente y y es grave es difícil a ver que haya en Estados Unidos un candidato a la presidencia como Donald Trump que hace gala de su xenofobia de sus deseos de hacer una pared un paredón para evitar el paso de los inmigrantes tiene alguna similitud con que acá en la ciudad de Buenos Aires le preste un edificio al gobierno nacional para hacer una cárcel en la cual van a recluir a los indocumentados que son extranjeros por ejemplo que en el año que hace pocos años atrás en Paraguay se haya depuesto al presidente Lugo con un artificio judicial jurídico tiene mucha similitud con el golpe de estado que ayer dio por tierra con el gobierno de Dilma Rousseff y que esperamos que realmente reciba la reprobación unánime de muchos de los países latinoamericanos y sobre todo de la población brasileña nos recuerda de alguna manera la intervención de otro modo más cruenta o por lo menos un poco más violenta en Honduras cuando se depuso al presidente Zelaya y esta situación que se está dando en Argentina realmente es parte de este clima enrarecido de contraofensiva de los sectores conservadores que están apelando cada vez más a democracias restringidas democracias restringidas a las cuales nos estábamos de alguna manera nos hemos ya estado habituando en ciertos aspectos después del advenimiento de los gobiernos constitucionales por llamarlos como corresponde en Argentina recordemos que el doctor Alfonsín que inició los juicios contra los militares tuvo después que soportar dos azonadas militares que lo presionaron enormemente y lo obligaron en determinado momento a sacar las leyes a que presentar y a que se aprobaran las leyes de obediencia de vida y de punto final y finalmente tuvo que retirarse del poder seis meses antes por un golpe de mercado y estas cosas que son las que hoy podemos analizar a casi 30 años de distancia se han venido repitiendo en otros ámbitos a ver sin querer valorar en términos personales a Menem pero hay que recordar también que se le ahogó un mes después de haber asumido el poder el ministro de economía en una pileta de natación de una manera muy extraña y el ministro de economía que le siguió no fue electo exactamente de acuerdo a lo que se había prometido hacer por parte del cuerpo que acompañaba a Menem y que asumió y hay que recordar también que después perdió un hijo y que tampoco fue por casualidad las políticas económicas que se siguieron aplicando en Argentina aún con gobiernos constitucionales y digo constitucionales y electos y no empleo la palabra democráticos porque la democracia es otra cosa es la participación popular creciente es la toma de decisiones con la anuencia de la mayor parte de la población y hay que recordar que aquí y en muchas cosas y igual cito lo de Brasil 54 millones de personas votaron a Dilma Rousseff y uno entre 80 y 100 personas en el Senado son las que la depusieron entonces hablamos de democracias restringidas hablamos de democracias en las cuales se tiende a impedir la participación de la gente y la toma de decisiones Toto por último para ir cerrando nos quedamos sin tiempo ya te consulto si se puede hacer una síntesis de cómo es que llegamos al horror de la dictadura cuál fue el proceso si es posible hacer una síntesis a ver yo creo que en aquel momento en los años fines de los 60 y buena parte de los 70 se había logrado un nivel de organización popular en los sindicatos en las organizaciones barriales en las cooperadoras escolares en las agrupaciones políticas en los organismos de derechos humanos que no tenía parangón en muchas décadas en la Argentina y se había logrado a la vez una conciencia social y política por parte del conjunto de la población que con sus demandas había alcanzado a que el producto bruto interno estuviera distribuido casi por igual entre el sector trabajador el sector asalariado por un lado y el sector empresario por el otro en el año fin del 73 comienzo del 74 estábamos casi en un 50% de participación en el producto bruto interno por parte de los trabajadores cuando dejan el gobierno los militares que vinieron a patear el tablero como en todos los golpes porque cada golpe militar que se dio en la Argentina a partir de 1930 en adelante fue patear el tablero para que las conquistas los avances las mejoras en el nivel de vida de los sectores populares se borraran se retrocedieran nuevamente y los sectores conservadores que querían mantener sus privilegios volvieran a tomar el timón y volvieran a poder consolidar su poder quitando participación en la distribución de la riqueza y hoy digo estamos justo en la inauguración de la exposición rural aquí en Río Cuarto y yo creo que es cierto lo que se dice que el campo es un motor enorme en la economía argentina tanto es así que producimos alimentos para 450 millones de personas en un país que no llega a 45 millones de habitantes y digo ¿quién se lleva la diferencia entre lo que consumimos que es para 45 millones y lo que sobra es para más de 400 y eso indudablemente se exporta? ¿quién se lleva la riqueza si tenemos todavía entre un 25 y un 30% de nuestra propia población que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas elementales en materia alimenticia en materia de vivienda en materia de salud y de escolaridad? creo que acá se habla mucho de los planes con los cuales se les regalaba a supuestas a personas necesitadas catalogadas como vagos por algunos ¿no es cierto? se mira mucho el dinero que se dedicaba a eso y nadie mide la rentabilidad de las empresas y las remesas que mandan al exterior las grandes empresas internacionales y las grandes corporaciones el 76% del total de alimentos que exporta Argentina es exportado por 6 empresas y eso se puede verificar en internet y son los grupos concentrados exactamente Alberto muchísimas gracias al contrario te agradecemos mucho la visita a Unirrio TV por favor así con la charla con Alberto Levy llegamos al final de este programa de Nexos el encuentro como siempre para mañana a las 16 horas en la pantalla de Unirrio TV la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional